Una interesante gestión y trabajo está desarrollando el equipo de Legal Soluciones. Se trata de clínicas jurídicas que se van a llevar a cabo principalmente en sectores rurales de la comuna. La idea de desarrollar estas clínicas jurídicas es más que nada para poder acercarnos un poco a la comunidad, puesto que ya ellos bien sí tienen la Corporación de Asistencia Judicial, que es un sistema gratuito que tienen para poder acceder a la justicia, y está la otra vía que es el campo privado, que en el fondo, al acercarse a hacer una consulta donde un abogado, les van a cobrar una cantidad de dinero X determinada. Entonces la idea de nosotros es poder estar como el medio, tratar de acercarnos a la comunidad y llevarles este servicio, ya que la primera orientación que nosotros les estamos haciendo hoy es totalmente gratuita. Ya se les informa menos cuál es su caso, cuál es el contenido, los pasos que tienen que realizar, y una vez que eso está listo, se les informa en el fondo un presupuesto de lo que nosotros vamos a cobrar, que también está bajo la medida de lo que se está cobrando por parte de los otros estudios de abogados, y la persona, bueno, en el fondo tiene la última decisión, en el fondo, si lo toma o no lo toma con nosotros. Pero la idea es esa un poco, o sea, es primero orientar a las personas, ya que tienen mucho desconocimiento y producto de eso también se cometen errores, se dejan pasar plazos, no tienen la debida defensa. Entonces esa es básicamente la idea, tratar de acercarnos a la gente y poder resolver las inquietudes. Cabe recordar que este equipo de profesionales atiende en Ismael Valdés 245. Con gran éxito además, cada miércoles presentan temas legales a través del programa La Mañana Informativa en Radio Alfomega, donde los auditores pueden hacer sus consultas y disipar muchas de sus dudas. Ya lo saben, si usted pertenece a alguna junta de vecino, agrupación o institución, puede recibir la orientación de este gran equipo de jóvenes. Acercar a nosotros a la oficina que estamos ubicados en Ismael Valdés 245 y también lo pueden coordinar a través de sus dirigentes. Se pueden organizar, pueden formar grupos y en el fondo coordinar un día y nosotros nos podemos acercar hacia esas juntas de vecinos, o bien donde los dirigentes establezcan para poder conversar con la gente.